Amigos, ya tenemos acá a Kelly Rosita, es un partido muy exigente. Viche está colocando al otro lado, junto al negro de campaña y junto a Pampeño. Y le mandan el cambio, el cambio. Se quedaron mirando ahí, acá está Pico Mocho Jr. Está también Viche. Al Pico Mocho Jr. El Sub Payasco y Kerlin en este lado. Está jugando a la izquierda, al medio convierte bien. Al otro lado Pampeño, negro campaña y Viche. Ahí está ya el partido, hasta el momento 0 por 0. Le pega la bola a Sub Payasco, la pasa el negro, saca mal cambio. Parte para Kerlin. La regala y el negro no duda en cañar esa bola. 1-0, se fue arriba a Viche. Le va pegando fuerte la batida. Cuidado, se va quedando casi. Le cogen a Kerlin. Ahí huele en cancha, huele en cancha. Bate el negro. 1-0, va el partido. La toma ahí Pico Mocho Jr. Le cruza el palo. Bien el negro campaña. Alza la bola Pampeño. Y la manda afuera Viche. Cambio. Ahí está pegándole la bola. Se queda Pico Mocho Jr. Cambio. La batida viene para Kerlin. Muy exigida. Solo la pasa a Sub Payasco. Ni siquiera la pudo tomar bien la bola. Ahí viene la mente Viche. Se la regala ahí a Sub Payasco. Pico Mocho con la zurda. Y casi la agarra. Alegrar campaña. Pero tiene que retroceder el Payasco. Sirve Kerlin. Baila en la red la bola. No pasa. Punto. Más 2-0. Contra el balparcador para Kerlin. Se luce el uniforme del club Augusto Equavoli. Un saludo de Mariamosa. Augusto. El propio Augusto Velasco y a Sarita. Allá del club Augusto Equavoli. La toma la bola. Ahí se viene Viche. Se la suelta. No convierte. Mete el balón Kerlin. Ahí está el servicio para Pico Mocho. Al medio se quedaron. Cambio. Sub Payasco. La pasa el negro. Ahí retorna la bola. Centro largo. Fácil ahí para Pampeño el volador. La enreda la bola. Cambio. Cambio. Seguimos 2-0. Está con el bate. El negro campaña. Le hacen a Pico Mocho. Se quiere dejar adelante. Y se queda. 3-0. 3-0. Otra falla de Pico Mocho. El bate. Lo toma Julio el Pico Mocho Junior. Salta Viche y se queda. Cambio. Y yo vato dice Rosita. No le quiere dar el bate. Ahí va. Llegando Pampeño. La batida de Kerlin. La deja Viche. Llega bien con izquierda. Julio el Víctorio. Pico Mocho. Intenta el medio. Se queda el negro. Punto. Lo hizo. Es el primer punto con el bate de Kerlin. Ahí le está pegando Kerlin el bate. Se va afuera. Falló el bate. Ahí va el bate. Parecía que iba mala. Ahí la tomó Kerlin. Llega el volador. La deja Viche. Llega. Llega Pico Mocho. Pasa Payasco. Llega ahí el Pampeño al final. La tiene que pasar Viche. Afuera. Afuera la manda a cambio. Seguimos uno al tres. Bate ahora el Sub Payasco. Saltaviche. Centro largo. Pudieron salvar ese centro largo. Le pega el negro. Tremenda batida. Kerlin falla. Punto. Cuatro por uno. La batida del negro Campaña. Son jugadores muy instrumentados. Se la saben todas. La batida negro. Cuidado. Corre Pico Mocho. Alza la bola al Sub Payasco. De puño llega el negro. La pasó. Sirve Rosita. Bien lanzado el centro largo de Pico Mocho. Y un cambio. Cuatro. Se va la primera. Vamos a ver si le sale la jugada. La pasó. Pico Mocho. Aguantó. Llega bien ahí Pampeño. No puede el descabece. Mandarlo bien Kerlis. A ver si hace el punto. El negro. Estira y salva con izquierda. Y lo tienen atrás. Viene Kerli a rematar. Salta Rosita. Lo aguanta Viche que está dando la chuya. Pasa el negro. Kerli se recupera. La toma Pampeño. Ya viene Kerli desde atrás. Y no la enredó. Intentaba Viche. No le salió. Sigue la bola Pampeño. Mete negro. La hace bailar en la red. Y no pasa nada. Victoria adelante. Llega bien Kerli. A ver si hace algo. Ahí está Pampeño. Bien topada esa bola. Sirve el negro. La enreda. Lo hacen correr a su payasco. Negro. Campaña. Si le pasa. Sigue Rosita. Este partido está intenso. Pampeño no se deja tampoco en su esquina. Ahí la tiene que pasar nomás. Interviene ahí Payasco. Mete la bola Kerli. Al palo. Ahora sí. Por fin cayó. Punto. Dos a cuatro. Bate Payasco. Viene Viche. La suelta bien colocada. Cambio. Uno a cuatro. Va el partido. Cuatro a uno. Más bien. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Corregimos el marcador del partido. Agacha la bola Pico Mocho Junior. Ahí está. Mandándola totalmente afuera. Hay punto. Cinco a dos. Negro. Cuidado Kerli. Tuvo que pasarla. Viche aprovecha. La manda atrás. Pero se abría bien Payasco. Pasa al medio. Pico Mocho. Alza el pampeño. No vale la de pampeño. Cambio. Le pega Pico Mocho Junior. Salta Viche. Le cruza el palo. Bien. Defiende Payasco. Vamos a ver si con este servicio puede colocar. Qué bien. La cruza totalmente al negro campaña. Tres cinco. Balón Julio. El Pico Mocho. La pone negro. Defiende con el antebrazo. Pico Mocho. A ver si hace otro punto al centro. Ahí estira bien Viche. Mete campaña al negro. Ahí la mandó en la línea. La dejaba por mal a Kerli. Cinco tres. Llega Kerli al bate. Salto en dos pies. La cruza. Agachaba Viche. Sigue, sigue en negro. Tiene que pasar el pampeño. Yo voy. Dice. ¿Quién viene? La manda afuera. Punto más para Viche. Seis a tres. Pate con Kerli. La pone bien para Payasco. Salta. Bien cruzada. Pero a ver qué dice el hueso. Buena bola. Dice. Buena bola. Dice el hueso. Jugamos tres a seis. Viene atrás a rematar el pampeño. Salta. Descabeza. ¿Y qué le pasa? A Kerli se amagó. Compáñez. El servidor. Cambia del negro. Cortito. Llega Julio. El Pico Mocho. Defiende el pampeño. Sigue, sigue. Campaña. Va a pasar Viche. Lo quiere sombrerear. Estira nomás el brazo. Pasó Payasco. Agacha bien el negro. A ver si comierte el punto. Bola en cancha. Bola tres a seis. Pampeño con el bate. La regala adelante Viche. Aquí puede convertir el punto. Salva pampeño. Eliva el negro. Manda el centro largo. Ahí llegó Kerli. Ahora sí. Descabeza tira campaña. Centro largo. Sirve Kerli. Al medio. Esa mandada pésima. Cambio. La batida es negro. Llega Kerli. Salta Julio. El Pico Mocho convierte la esquina del volador. La deja Viche adelante. Llegó. Llegó. Pico Mocho. No está al servicio muy bien. Pero ahí se acomoda y convierte. Cuatro seis. Con la batida. Salta Pampeño. Otra vez descabeza. Pero esta vez sí se la topa el subpayasco. Manda centro largo. Ahí está parado el volador. Descabeza. Responde bien Kerli. Al sol la bola. Para el Pico. Y la enreda. Está perfecto. Se apretó el marcador. Cinco seis. Dos de adentro. Juega. Tego dispuesto. Le dice. Dos puestos va a jugar. Pico Mocho. Vamos a ver si le sale esta jugada. Viche se queda. Y se empató a ser el partido. Lo mandan al volador. A ver si saca el cambio. Al medio. Ahí se corre bien el subpayasco. Eleva el balón Kerli. Rosita. Cruzado al negro. Salvo. Ahí aparece bien payasco. Sirve Kerli. Otra vez lo exigen al negro. Va a pasar. Y ahí estaba quedado el volador. Igual se queda Viche. Punto más. 7-0. Bate al centro. Le mandó. Julio la regala. Viche. Aguanta. Lo bomba. Pasa el negro. Puño bien. Defiende. Pase nomás. Le dice a Kerli. La manda al otro lado. Y vuelve Viche. La suelta. Perfecto. Cambio. Tiendo base. Fede al 7. Bate el negro. Buena bola. Se igualó el partido otra vez. A 7. Pegando el negro. Largo el bate. Ahí la toma. Pico Mocho. A ver si puede sacar el cambio. Salva Pampeño. Pero topa horrible. Cambio otra vez. Vale. Bate. Payasco. Salta Viche. La deja adelante. Se le pasa la bola a Pico Mocho. Otra vez va Viche. Se la cruza. La leva bien. La leva bien para que venga Kerli a servir. La cruza al palo. Y ahí estaba el negro campaña. Sombrerito. Cambio. Continuamos. 7-7. Bate largo. Ahí va Julio. Pico Mocho. Salta. Y la regala. Ahí estaba Viche. Brinca al otro lado. Perfecto señores. Se quedaba ahí su payasco. 8-7. Ventaja está con... El equipo de Viche. Vuelve Pico Mocho. La intenta a enredar pero no le sale bien. Centro Largo. Defiende con el puño. Pasa Kerli. La dejaba el negro pero al último se decide la toma. Le cruza el palo. Pasa nomás regalito. Devuelve el negro. No colocó. Ahora le buscan al mismo. Mala bola. Mala. Punto 9-7. Está buscando nuevamente Pico Mocho pero no consigue. Ahí le suelta. Se regresó. Se salvaron del punto. Cambio 7-9. Le pega Julio esa bola. Va llegando Viche. Saltó. Le midieron el porte aquí. 7-7. Se queda campaña. Qué manera de desperdiciar a esa batida. Fue la batida para que venga Pampeño. Salta Viche. La deja delante. No llegó. Pico Mocho. Va jugando 9-7. Bate largo el negro. Entra Julio. Llegó Pampeño. Yo yo dice Viche. Se la pasa al negro. Que le manda a centro largo. Ahí la toma como puede. Brinca. Y la cruza. Perfecto. Lo agarraron al negro. Llegó adelante. A ver si hace el punto. Otra vez. Al ahí mismo. 9-8. Al 9 está el partido ya. Pegando ahora Payasco. Atrás. Está Pampeño apoyando en el bate. Salta Viche. Centro largo. Llegó Kelly. Y nadie. Sí. Pampeño. 9-8. Toma el bate Kelly. Lo mete bien Payasco. Salta. Y como 8 llegó. Llegó Pampeño. Se le pasa igual. Atrás. Se metió mucho Viche. Cambio. Bate en la línea. Y se empató a 9. Igualito el encuentro hasta el momento. 9-9. Lo igualó el equipo de Pico Mocho. El centro lo topa bien con la izquierda. Aquí puede estar el punto. Mala dice el juez. Mala, mala, mala. 10-9. Se cabrió Viche. Se cabrió con el paraguas. Ahí está reclamando Viche y se quiere ir. No quiere seguir jugando Viche. Tiene que abrirse a Viche y le devuelven la plata a Pico Mocho. Se cabrió Viche. Terminó el partido. Terminó el partido. Ya no juegan. La bola cobrada por el juez termina el partido, señores. Gracias, gracias. Ahí seguimos ya a otro partido. Agradecemos mucho, amigos, como siempre. Nos vemos en otro video, amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigos. Para ayudar a ustedes, pide. Y no olviden suscribirse y darle like a los videos. Siganos viendo. Le agradecemos de un montón. Hola, hola, hola.